Con la presencia de más de 18 duplas en categorías menores y primera, este fin de semana se realizó el primer torneo promocional de Beach Volley Femenino en el Brete. En esta ocasión, la dupla integrada por Adriana Saldívar y Nancy Galarza fueron quienes se consagraron campeonas del certamen. La idea es seguir todos los fines de semana con esta modalidad de torneo como para acercar a la gente que se vaya ambientando a esta modalidad del Volley, que es el Beach Volley. Es muy lindo, pues estamos compartiendo en la playa, con la arena, música. Así que hasta ahora está saliendo muy lindo todo, los chicos están contentos y la idea es que jueguen y se diviertan. Tenemos en esta oportunidad dos nenitas de 9 años que juegan duplas con la cancha más reducida que la gente grande y realmente es la atracción del torneo porque se mueven como si fuesen unas profesionales con mucha técnica. La idea es que se vayan sumando cada fin de semana, que se vaya sumando más gente interesada en practicar esta modalidad del Volley y que la comunidad disfrute de la playa y del deporte. Es un torneo importante para abrir la temporada de la playita del Brete. Es un torneo que quisimos largar con la categoría primera femenino, el máster, mayores de 30 y darle la oportunidad a las peques para que puedan expresar su buen Volley. La verdad que estamos asombrados con el nivel, con el desenvolvimiento dentro del campo de juego, más que nada de las peques, las grandes ya las conocemos, así que las peques sí estamos muy contentos de cómo se han desempeñado.